Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Bueno, vamos a tratar este caso que nos atañe directamente porque somos el país que vende esos bombes, 400 bombes inteligentes a Arabia Saudí y que, bueno, pues nos actúa esta noticia y los tentáculos de la misma como latigazos sobre la espalda. Como veis, España casi duplicó la venta de armas a Arabia Saudí el año en que estalló la guerra de Yemen y Riyadh, la capital, es el tercer cliente de defensa, pero es el número que hay aquí la OTAN. Bueno, decir que España se ascribió a un manifiesto internacional que, bueno, intentaba y mantenía no vender armas a países que pudiesen utilizar o contra inocentes, como es el caso, ¿no? Bueno, aparte, Arabia Saudí y una teocracia, una dictadura, una de las seis dictaduras más férreas según Naciones Unidas en este. Por ejemplo, las mujeres solo pudieron votar a partir de 2015 y solo pueden conducir a partir de junio de 2017, ¿no? Que apenas puede salir de casa, ya no os digo nada de la población homosexual, se aplica la ley mal entendida del Corán, porque evidentemente el Corán nunca, como cualquier libro sagrado, hace este tipo de hurtos a los derechos humanos y violaciones a los derechos humanos. Y al ser una dictadura, pues ocurre, bueno, que está, digamos, sancionada a nivel internacional. En cambio, luego, todos los países comercian con Riyadh para vender armas en su lucha desigual totalmente contra la población de Yemen. Cuando nuestro gobierno entrante lo que tenía que haber sido era haber cortado ese comercio de armas. O en el hipotético caso de que lo que importase sería salvarles cinco fragates que se tienen que fabricar en Cádiz, no sé si Riyadh accederá o será una celada. Sabéis que hay el proyecto de hacer un gran metro también en Riyadh marca España, bueno, aparte de las armas, el gran acuerdo que sirvió de conseguidor, el rey emérito, al parecer. Bueno, pues, cuando el gobierno actual tendría que haber dicho eso, que fue el anterior el que pactó y que no queda otra, o que tal, pues, bueno, pues, esgrimió una explicación que lo único que nos hace entender a los ciudadanos de a pie, y es que en el partido de bombes PP-PSOE hay una X, y esa X puede significar miles, decenas de miles de muertos en Yemen. Vamos a ver la explicación de la portavoz del gobierno y seguimos hablando. El gobierno puede garantizarle a la población española, está en condiciones de decirle que esas bombas, dentro de unos meses no vamos a ver que esas bombas han matado a civiles en Yemen. Si tiene alguna garantía, ¿y qué pasaría si sucediera? ¿Qué responsabilidad asumiría? El gobierno sabe que lo que está vendiendo son láser de alta precisión, y por lo tanto, si son de alta precisión, no se van a equivocar matando a Yemeníes. Bueno, la imagen de la portavoz del gobierno, la cara con la que explica lo que está diciendo, a mí, no oye que no me da mucha credibilidad, sino que me deja temblando. ¿Por qué? Porque en su suelo interno sabe que esas armas se van a utilizar contra todo tipo de Yemeníes, independientemente de que sean soldados o que sean civiles. Porque las bombas, por muy inteligentes que sean, quien las utiliza, es el culpable de que exista o no exista. Esto que tenemos aquí, y vamos a abrir un poquito de imagen para hacer una performance, esto que tenemos aquí es un cuchillo, un cuchillo normal. Bueno, pues, si yo soy una persona normal, y lo que hago es pelar esta pera, bueno, pues no pasa nada. Yo estoy pelando la pera, como veis, y no pasa nada. En cambio, si soy una persona desequilibrada, lo que puedo dedicarme a agredir a personas como agredo a esta pera. Bueno, esto es, digamos, la verdadera preocupación de quienes criticamos esta actividad comercial con países como Yemen, porque un arma, un cuchillo, una pistola, algo, y en neutro, la dinamita y en neutra, la energía atómica y en neutra, se puede utilizar para bien o para mal, cuando se vende esa tecnología a alguien que actúa de la manera con que demuestran países como Arabia Saudí, tanta culpa tiene el que ejerce como el que favorece esa nueva tecnología para matar a personas. Y en la opinión, desde este canal, podéis hacer con el vídeo lo que queráis, sabéis que la idea es presentir información, crear debate. Gracias por vuestra presencia y hasta otra pasión. Un abrazo.